...que eres hijo de tu p*** madre. Ah, pues ya me voy, pues. Le decía el esc*** del Daniel Zoom. Ay, 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 la Neptunin. ¡Toma, madre! ¡Toma, madre! No sé de qué estás hablando. Tío, oye, o sea, se tomó como dos tapitas, amigo. No es cierto, no es cierto. Estoy consciente de que tomé más. Valió madre. Yo quedé inconsciente. Me omité en el baño y no sé cómo llegué a mi cama. Yo te lo juro que no supe que apagamos, güey. Me levanté a las 11 de la mañana y dije, no mames, dejé el directo. No siento que Lochi nos puso algo en la bebida, el chile. Güey, yo no sé en qué momento llegó pan, güey. Ah, sí, también llegó. Hasta que no vi el bot, no sabía qué pan estuvo anoche. Díganme una persona, un artista que sea rockstar. ¿De rock? Ajá, de rock. Del género rock. Es la Hailey de Paramount. Este güey, ¿cómo se llama? ¿El del tri? Ya me dijo el de gracias. ¿Para? Mor, amigo. Género rockstar, ya sé. Era género rock, no género rockstar. Sí, no sé por qué dije rockstar. Hoy me enteré de algo muy pasado de verga, amigos. ¿Y eso qué es? O sea, ¿sabías tú que el nombre Santiago y James son el mismo nombre? Sí. No es cierto, no sabías. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver. Santiago y James son el mismo nombre, literalmente. Así como lo escuchas. Y hablando literalmente también. ¿Por qué? Porque los dos vienen del hebreo Yaoko, algo así. Básicamente este como que en el árbol de los nombres, por así decirlo. Eventualmente el Yaoko se convirtió tanto en Santiago en español como en James en inglés. También Diego, Jacobo. ¿Y cuál era el otro? Todos esos literalmente es el mismo nombre. O sea, literalmente es lo mismo. Está muy pasado de verga, ¿no? Sí. O sea, es como que un dato que no pensé. ¿Sabes cómo lo descubrí? Ajá. Porque estaba en lo de Deathgraph y estaba el James. Y le digo, ¿se llamará James o se llamará Jaime? James, ¿te llamas James o te llamas Jaime? James. No, o sea, pregunto en serio y no sabía. Igual me dicen Jaime a veces, pero... ¿Por qué te llaman James? O sea, si eres mexicano, ¿no? Sí, sí, soy. Pero ¿por qué te llamas? Pues está chido el nombre, ¿no? Está muy chido, pero me refiero a... O sea, ¿por qué te pusieron el nombre en inglés, pues? Ah, no, no es mi nombre real. Ah, tú te lo pusiste así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi nombre real, justo. Es como la versión en inglés del nombre. Y me gustó como sonaba. Oye, pero ya dino su nombre, Jaime. Dinos el nombre. Dinos el nombre. Dios mío el beat, si digo mi nombre. Nada más, me morrió. Es uno de los pocos nombres que en textos así oficiales tiene traducción. Pues Jaime, güey. Jaime y James, también Jacob, vienen de ese mismo nombre. O sea, Jacobo. Jacobo también viene de ese mismo nombre. Es un nombre bíblico. ¿José? No. Jesús. ¡Que no es con J! Sí, mierda. Ya te doy muchas pistas. Santiago. Ese mero. Les cuento una historia que escuché hoy. Estaba viendo a Franco Escambillo y nada más me dio por ver un carabateando. Pero me dio mucho una risa de un ecuatoriano que estaba entrevistando a Franco. Pero, o sea, la voy a contar mejor porque el chile de la forma que le contó no dio risa. Pero bueno, es que dice un güey del carabateando que un día le salió un grano en el culo. A ustedes les han salido granos en el culo, no obviamente. De vez en cuando. Sí, sí, sí. O sea, uno chiquito, uno grande, a veces te duele, a veces... Pues este carabateando le salió literalmente en el culo. O sea, casi en el ano, pues. O sea, en el sello. Entonces el vato dice que sí le molestaba, pues, al sentarse y así. Pero que al principio, pues, nomás lo... Al meterse cosas. Pero que al principio, pues, lo dejó pasar, pues, es un grano malo. O sea, pues, no te preocupas tanto por un grano en el culo, ¿sabes? Pues el punto es de que pasó así días hasta que un día iba en el camión. Y que el hijo de puta del camión, pues, iba manejando como si trajera vacas. Y le dolió un chingo. O sea, porque de tanto pinche bompe, ¿sabes? De tanto, de tanto bache. Y le dolió un chingo. Y pues ya dijo de que, ok, ya voy a ir al doctor. Voy a checarme. Y que el doctor le dijo de que... Que qué bueno que fue. Porque, pues, no era, no era de que nomás un... Un absceso X, que si era algo que necesitaban operar, que era emergencia, pues, que lo tenían que operar. A la verga. Ajá. Y, pues, el vato fue para el día de la operación. Y justo ese punto día, les tocaba a unos estudiantes en práctica. En práctica, ¿sabes, doctor? Pues, pues, ver qué pedo. Y, pues, les dijeron de que, ah, pues, vengan. Porque les vamos a enseñar, pues, esto. Un absceso en el ano que es muy peligroso y tenemos que operar. Kaylee Williams. Y ellos estaban ahí listos, güey. De hecho, estaban emocionados, ch*****. Eran como 12 cabrones emocionados para ver la operación. Y estaban los 12 cabrones ahí, güey, viéndole el pinche sello del c***** al cabrón. Y que justo, 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 iban a empezar a sedarlo y así. Pero que el doctor le dijo que lo iba a checar antes para ver qué onda, para ver dónde iba a cortar y ese pedo. Y que el doctor se da cuenta que, pues, que no. Que al final el diagnóstico que le habían dado era incorrecto. Y que dice que en eso, los 12 cabrones, los 12 estudiantes tiraron un... Así como... ¡Hasta madre! Nomás es un grano en el culo. Entonces, este cabrón nada más pasó el ridículo de su vida en frente de 12 personas. Porque tenía un grano, pues, feo en el culo y ya. Y pues, imagínense la situación, güey. Pobre pato, güey. Abierto de patas, humillado. Y 12 cabrones te suspiran así de que... ¡Hasta madre! Ah, también hay otro que contó una morra. Está bien cagado. En Ecuador pasan cosas raras, ¿eh? Tengo que visitar Ecuador algún día. Hace cuenta que pasa una morra y le dice de que... Ah, pues, cuéntate tu historia y que no sé qué pedo, ¿no? Ah, pues, me llamo María Fernanda y que... No sé por qué me acuerdo el nombre, la verdad. Pero me llamo María Fernanda y que... Pues, te cuento mi historia. Un día, eh... No, más bien le dijo de que... Mira, yo tengo, eh... Tres hermanas. Eh, la mayor, que se llama Elisa. Yo, que... No, perdón. La del medio, que se llaman... No me acuerdo cómo se llamaba. Blanca, creo que se llamaba, no sé. Y hizo un chiste de que... Ella creo que es adoptada porque es la única blanquita de nuestra familia. Y le hacemos burla de que es la adoptada. Entonces, la morra dice... Ah, pues, sí, tengo tres hermanas. Una más grande. La del medio, que se llama Blanca. Y yo, que, pues... La más pequeña. Dice, un día, dice, mamá, nos... Pues, hicimos una reunión familiar, ¿no? Pero de la nada. O sea, no era cumpleaños de nadie. No era un día festivo. Así que todos nos sacamos de pedo. Y de que... Ok. Bueno, pues, ¿qué pasa? No, pues, que nos reúne. Está toda la familia ahí. Y de repente, de que mamá se levanta y les dice de que... Ok, les tenemos que decir algo, familia. Que no sé qué. Y... Y la morra de que... Ok. De que no creo que mi mamá esté embarazada de nuevo, ¿no? Está grande la señora. O sea, en ese entonces ella tenía como... Dice que tenía como... 15, algo así. En ese momento. Entonces, ya su mamá ya tendría unos 50, yo creo. Algo así. Y de que empezó a hablar la mamá de que no, pues, miren, les tenemos que contar que... Que hace mucho tiempo, en mi primer matrimonio, empezó como a contar como que la historia de cómo se conocieron. Y después de que... Empezó a contar de cómo tuvieron a su hija cada una de ellas. Que no, pues, a Elisa la tuvimos de que... Cuando yo tenía, no sé, 20 años. Y a Blanca, a los 25 años también la tuve. Pues se nos salió Blanquita. Quién sabe cómo, pero... Ahí está, con mi otro esposo, ¿no? Y dice, ¿y dos años después? Y aquí la María Fernanda se saca de pedo porque, pues, Blanca le lleva 5. Y dice, ah, chinga, pues, tengo... Entonces tengo otro hermano perdido, no sé qué pedo. Resultó que Elisa se andaba yendo de fiesta y terminó embarazada. O sea, la hija más grande. Y pues un añito después llegó María Fernanda. Y la María Fernanda bien sacada de peda chinga, pero no tiene lógica. O sea, los tiempos, ¿qué pedo? Ah, pues, debe ser otra María Fernanda. O sea, yo, ¿cuál otra? Y nada, y que, pues, todos la voltean a mirar ahí y dicen, ah, yo, sí soy yo. Pues resulta que la verdadera mamá era Elisa. O sea, la hija grande. No, mami. O sea, su hermana de toda la vida que fue su hermana era su mamá. ¿Era su mamá? Que, pues, ya le querían decir porque, pues, ya era tiempo de decirla. Pero la forma de que lo contó es todo muy cagado. Fue como... Ah, es que también luego el franco le saca, le saca plática. Al chile, cuando están aburridos, el chinchón carabateando todo bien cagado. La gente luego saca... No sé si son de verdad las historias, pero al chile me da mucha risa. No, y el chiste que me ha dado risa fue... Yo haciéndole bullying a la blanca por ser abutada y resulté que era yo. No. 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 Gracias por ver el video.